El Departamento de Santa Rosa El Departamento de Santa Rosa Y los nombró como su vocero Para que todos estuviéran Y me hicieron como soplo en este oído Y luego en este me dijeron En el izquierdo me dijeron Levantate Vete a las esquinas de las calles del pueblo y diles que vienen juicios para que la puta yo me turbé según asegura Emilio el profeta como muchos le llaman a este hombre que durante años predica la palabra de Dios casi todos los pobladores se burlaron de él yo les decía a los pastores amigos yo tengo miedo de salir al pueblo a decir eso porque me van a decir el viejo loco me fui al pueblo a buscar un megáfono pero no lo hallé en las agencias me fui a Barberena y allá lo hallé lo compré yo solo decía lo que Dios me dijo levántate vete a las esquinas y diles que vienen juicios para ti ¿cómo reaccionó la gente? no, se reían el mismo día de los estragos nuevamente una voz le habló al oído y le advirtió que Culapa Santa Rosa iba a ser destruida por un terremoto también lo advirtió según lo cuenta pero como en la primera vez fue objeto de burla todos los días me levanto clamarles digo Señor ¿cómo religioso considera que las voces que he escuchado vienen de Dios? y de nadie más porque yo sería incapaz de ir a dar el mensaje de otros yo veía que ese cerro se venía para hacer partida y se venía sobre el pueblo y volví a ver para la zona y se venía del cerro para acá pero yo agarraba del tubo fíjese asustado de ver de ver eso y viera que me agarraba eso por orar por el pueblo y decirle Señor no lo hagas por nosotros los grandes a lo por el tanto niño inocente que hay que va a morir luego de los fuertes sismos de este lunes que dejaron daños heridos de una mujer fallecida los habitantes de Cuilapa Santa Rosa ya piensan diferente y comentan sobre el profeta pues fíjese que aquí lo que han dicho es que Cuilapa se va se va a terminar pero esperemos en Dios que no ¿verdad? si nosotros no hemos escuchado eso que se aproxima que se va a hundir el pueblo aquí en Cuilapa y nosotros si lo damos cuenta porque nosotros recorremos todo lo que es el sector del pueblo ya vio que lo que pasó de aquí es el asunto del del nábajo en Napa que es el que decía que se iba a acabar Cuilapa no sé si era cierto es lo que decían que se iba a acabar Cuilapa y que iban a pasar unos temblores eso fue lo que yo escuché que decían no sé vi para mi casa y vi que mi casa se estaba cayendo en pedazos y aquí a polvaredas entonces no sé si estamos ¡Suscríbete al canal!